El festival de las almas perdidas Las armaduras que llegarán, por cierto, y algunos ítems cosméticos y más, ¿vale? Y otra serie de noticias que creo que os van a interesar hoy Una curiosidad muy interesante sobre el casco de titán De los símbolos Vamos a empezar con él Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda Dedicados a temporada de los perdidos y a todo nuevo contenido Incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro Y todo lo que necesitéis Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda Para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar Con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore Además de patrocinador del canal desde hace más de un año Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción Comenzando las noticias Adivina cuántos días quedan para que termine la temporada O sea, os doy 3 segundos Si lo adivináis, tenéis más posibilidades de que os toque exótico Con el engrama que os he dado en la intro Pues... 168 días, teo Damn Damn O sea, duele incluso verlo así No había fijado todavía En plan, no había mirado los días en el pase Ya sabemos que hasta el 22 del 2 de 2022 No sale la reina bruja Pero, wow, es bastante impresionante verlo aquí En el pase de temporada Ahora, vamos a pasar por montones de fechas Vale, y de hecho pronto va a haber un calendario Vale, pero Pasemos por otras noticias primero Para empezar, la semana que viene vuelve el reino fragmentado Y tendremos acceso a un nuevo área Vale, creo si no me equivoco que es la que incluye Esa nave de la colmera que hemos visto a largas distancias Vale, no es que lo pueda confirmar ahora Ni falta que hace Vale, lo que sí os puedo confirmar es que debería haber un nuevo reino fragmentado Luego, nos enfrentaremos a Zabbix En el ocaso del siniestro del éxodo Aún no se pueden confirmar recompensas Vale, esta temporada Pero en cuanto las sepamos Os las comentaré aquí en directo También Tendremos niveles de gambito adicionales Vale, es decir Que habrá algún tipo de buff A infamia También Regresan las pruebas de Osiris Este 10 de septiembre Viernes 10 de septiembre Ahora enseguida pasamos por algunos de los cambios más importantes Pero que sepáis que esa es la fecha También Tendremos calcinación En crisol Y el desafío será el del templario Ya el resto os los comento mañana en directo Vale, cuando pasemos por el reset En cuanto a Zabbix Como veis está en tumba del vigía En Nessus Vale, lo recuerdo rápidamente Para aquellos que aún no lo hayáis visitado Vale, apenas quedan unas horas Que lleguen mañana Con el reinicio Que se marchara Zabbix Y hasta el viernes No lo podréis ver Ahí tenéis las armaduras Las cuales algunas vienen con buenos estados También tenemos luz directa Y por cierto Los exóticos la verdad Están bastante bien Vamos a centrarnos en eso Como digo Tenemos luz directa Vale, que está bien Por lo general Si no lo tenéis Pues hacedos con ello Tenemos graviton A 66 de estados O sea, muy buenos estados De graviton rescindido Para cazador Así que hacedos con él Grebas Al 62 No es que me sorprendan estas Vale, la verdad No las suelo usar Así que le doy un bien Y ya está Y sujeciones A 64 Este es de mis exóticos favoritos Y a 64 Lo veo muy bien La verdad Así que súper recomendado La verdad Por otra parte Esta semana hemos tenido Los Hotfix 3.3.0.1 Vale, que ha resuelto Bastantes problemas De múltiples tipos Vale, si los estabais experimentando Y queréis saber Si se ha resuelto El vuestro en particular Os dejaré link Al artículo abajo En la descripción Es algo que ya comentamos Aquí en un vídeo Vale, pero os lo recuerdo Por reunir las noticias Esta semana Si no lo habéis checado Vale, como os digo Tendréis artículo Abajo en la descripción Ahora, estamos en un post Creado por Chrome Vale, que nos habla Sobre una teoría Que tiene sobre cicatrices Preciadas Eh, no, precios ¿Cómo era la traducción En español? Ah, cicatrices Cicatrices preciadas En fin, el casco exótico De Titán Este tiene un montón De simbología Pero montón Y en al menos una ocasión Ya he destacado Algunos de los símbolos En un vídeo Recuerdo Porque son muy interesantes Pero como veis Aquí reúnen montones de cosas Vale, todos los símbolos Y lo que opinan de ellos Como veis Hay algunos a los que No ha llegado a conclusiones Pero vamos a pasar rápidamente Por ellos Porque en mi opinión Son muy interesantes Y probablemente una curiosidad Que poca gente Ha observado A la que poca gente Le ha prestado atención Así que pasemos por ello Para empezar Este logo Es el que os mencioné Vale Y es que tiene La Y y el 5 Con la misma caligrafía Creo que se dice En plan la letra Que utilizan en Destiny Vale, o sea Y significaría Simbolizaría Año 5 Vale, eso creo que es un tema Que si no me equivoco Ya os mencioné en un vídeo Es como una pequeña curiosidad Vale Aquí se ve el año 5 Se podría decir Y esa especie de símbolo De la colmena O como queráis verlo De hecho quizás es de los 9 De los 9 sí que tienen Patrones así similares Como de manchas simétricas De cualquier modo Aquí tenemos este otro símbolo No está seguro De que puede significar Creo que lo relacionaba Con Clovis Puede ser Pero este en particular Creo que no sabemos Nada O sea No hay conclusiones todavía Este otro Me ha recordado Transmog ¿No? Dejadme comprobar A la verga Pues no O sea Casi Casi La verdad que es muy parecido Es una curiosidad Porque es que este casco Fue lanzado hace mucho tiempo Pero bueno Ahí tenemos ese símbolo Luego que tenemos esto Que sí que parece Como el símbolo De la reina bruja Vale Como en repetido Si os fijáis El símbolo de la reina bruja Repetido Esto también está En las armas de Clovis Si no recuerdo mal O en la armadura Puede ser Creo que de hecho Esto es otro de los que ya mencioné En un vídeo Y pues eso Podría simbolizar La reina bruja O como hacer un pequeño guiño Vale Pero no creo que sea Dedicado solamente a eso Vale Porque como os digo También lo vimos En la armadura de Clovis Luego tenemos este símbolo Vale Que como veis Es una gota de agua Vale Lo que parece un sol Partido por la mitad Y aquí Tenemos como un contraste En plan de luz y oscuridad No sé muy bien Que quieren simbolizar con esto Pero definitivamente Algo Es muy interesante Muy particular Este En particular El 22 Y esta especie de carta No lo relacionó con nada Pero vi uno de los comentarios Que la verdad me pareció interesante Y es que quizás Podía hacer referencia A la fecha de la reina bruja El 2 Del 22 De 2022 Quien sabe ¿No? Pues esos 22 Se pueden referir a más cosas O puede que a nada Pero es una idea ¿No? Y la verdad Es una idea curiosa Luego aquí tenemos Más símbolos estos Si no me equivoco Si son de Clovis Bray Eeeh 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 Entre otros Creo que sí que estos eran De Clovis Bray Aquí tenemos unos símbolos Que si no me equivoco Ni idea De que significan estos Son uno de los interrogantes Esto igual ¿Vale? Desde otro ángulo A esto creo que Podrían ser más símbolos De Clovis La verdad que no estoy seguro Personalmente Como os digo Probable que alguno de vosotros Haya visto algo de esto O quizás tenga alguna opinión Distinta ¿Vale? Esto lo relacionaba Quizás con espectros Y quién sabe ¿No? O sea Esta forma en particular Pues sí parecen espectros Si los comparas con ellos Pero Quién sabe Si se refería a eso De nuevo Son curiosidades A mí me parecen muy curiosas Sean o no espectros ¿Sabes? La verdad Es que hay mucha simbología En este casco Y creo que hacía falta Pasar por todos estos símbolos Y finalmente Tenemos el casco de frente Que como veis Tiene un Un tercer agujero Ahora Esto mucha gente Pensaba que era Pues un agujero de bala ¿No? Pero es que es Precisamente en el centro ¿Vale? Y a ver La colmena ¿Vale? O sea Sí O sea En mi opinión Fijaos en cómo están Carbados O como queráis llamar Cómo están hechos Los otros agujeros de los ojos Es igual Es como si fuera Un tercer agujero Para un tercer ojo ¿Sabes? Similar a la colmena Con esto no quiero decir Que signifique nada ¿Vale? Quizás está relacionada A la colmena Pero de cualquier modo Pues eso Es otra De las muchas curiosidades De este caso en particular Así que bueno Espero que os hayan gustado Esas curiosidades ¿Vale? Y ahora ¿Veis esto? ¿Vale? Sí Si os veis al apartado De Eververso Veréis un apartado De evento ¿Vale? Con el símbolo Festival de las almas perdidas Y no es sorpresa Que regrese Esta temporada De hecho en el vídeo De Eververso En el que pasamos Por esta web ¿Vale? Os expliqué lo que era Por plata Lo que no Bueno no os voy a rayar Con eso ahora Ya lo explicamos Pues si os fijáis La semana 8 en particular Regresa Festival de las almas perdidas Aquí tenemos varios De los ítems De Festival de las almas perdidas Aquí en la semana 8 En particular ¿Vale? Los que están clasificados Serán nuevos Supongo ¿Vale? Que aún no han revelado Y que supongo que se actualizarán Ya la semana 8 Como veis Empieza el 12 de octubre Martes 12 de octubre Regresa Festival de las almas perdidas Y además De comentaros la fecha De lanzamiento de este evento A menos que desean cambiarla Os recuerdo que estos calendarios Están previstos En plan Como deberían ocurrir las cosas Pero bueno Bungie puede cambiar las cosas Pero sí Se espera que llegue El 12 de octubre Martes 12 de octubre Entonces además de esto Que son algunos de los ítems Que podréis ver ¿Vale? Durante esta temporada Esos son de antiguas temporadas ¿No? Y que regresarán también Con este evento Pero los que veis Que están en rojo Que son clasificados Pues son una serie De nuevos ítems Que traerán Con Festival de las almas perdidas Y esperemos más que eso Hay un tema Que os voy a comentar Así por encima ¿Vale? Y es Bueno de hecho Ya os lo comenté Si no me equivoco Es que van a traer Un nuevo modo Para este evento ¿Vale? Que tendrá que ver Con sectores perdidos Sectores perdidos Encantados ¿Vale? Haunted Los sectores No sabemos mucho más Al respecto ¿Vale? Pero Se ve interesante O sea Al menos hacen algo nuevo También Estaría bien Que regresara Al bosque encantado ¿Vale? Que en plan Está bien ¿No? Para variar un poco Y para recordarlo Pero Bueno espero Por lo general Que se le ocurra Como veis Durará tres semanas ¿Vale? Aquí ya no hay nada más Así que Es de esperar Que dure estas Tres semanas Desde el martes 12 de octubre Hasta el martes 26 de octubre ¿Vale? Tres semanitas Espeluznantes ¿Vale? Ahora Bungie Nos dio a elegir Entre estos sets De armadura Que como veis Están inspirados En monstruos clásicos La verdad Que están Están guapos ¿No? Pero El caso es que nos den A elegir entre estos O estos otros ¿Vale? Y estos otros Fueron los que fueron elegidos ¿Vale? Las pinches armaduras De dinosaurios ¿Sabes? La verdad Están muy guapas Y eso son artes conceptuales Es de esperar Es de esperar Que cuando lleguen Estén incluso Más guapos De lo que estamos Viendo aquí Y la verdad Que se ven increíbles Ahora un dato Interesante Que os mencioné Era el símbolo Este ¿Vale? Y mirad La verdad No me voy a estirar Con eso Pero si queréis Investigar algo Por vuestra cuenta Echadle un vistazo A este símbolo Al margen de eso Pues sí Estas son las nuevas Armaduras Veremos que tal se ven Cuando ya nos las revelen Cuando las veamos Dentro del juego Pero por adelantaros Más detalles De festival de las almas Por lo que sabemos Por ahora Es de esperar Que sea revelado Ya pronto Cuando lancen El calendario Que nos comentó DMG Os recuerdo Que DMG Manager de la comunidad De Bungie Dijo que no ha habido Calendario Temporada 15 Por ahora Pero que lo habrá ¿Vale? Durante las próximas semanas Lo revelarán Y podría ser Este mismo jueves En plan Esta semana En Bungie Que lo revelen ¿Vale? Sea entonces o no En plan Cuando sea Os mantendré informados Y os actualizaré Cuando lo sepamos Luego por otra parte Os voy a dejar Este artículo Abajo en la descripción Super importante Para los fans del PVP En particular De pruebas de Osiris ¿Vale? Ya hemos pasado Por lo más importante Aquí en el canal ¿Vale? Pero si La verdad Las pruebas Van a estar mejor Que nunca Han habido Muchísimos cambios Y merecen mucho la pena ¿Vale? Si os gusta el PVP De nuevo Echadle un vistazo Pero importante Recordaros Para empezar Que regresan Este martes 10 de septiembre Luego por otra parte Van a haber listas Que os permitirán Buscar partidas Siendo duos Es decir Tú y tu compañero Buscas partida Y te encontrará Pues quizás Con un random Y otro equipo de tres ¿Vale? Y también Os permitirán Buscar en solitario Habrá un modo De pruebas de Osiris En solitario Eso entre montones De otros cambios Y mejoras ¿Vale? Pero por destacar Algunas cosas Que realmente Van a cambiar mucho ¿No? Como veis Los pases Ahora De hecho aquí No se ve del todo Aquí No, espera Aquí Veis que Las derrotas Básicamente no cuentan ¿Vale? Simplemente os marcará Si perdéis o no El impecable ¿Vale? Pero podéis jugar Cuantas victorias Quedáis O perder Cuantas victorias O sea Cuantas derrotas Más queráis perder ¿No? Pero podréis seguir Farmeando hasta la séptima victoria Y ganar todas las recompensas Entre otras muchas mejoras La verdad Creo que está Mucho mejor que antes No perfecto Pero mucho mejor que antes Se nota que Bungie Se está preocupando más Por ello Aquí De fondo en pantalla Veis como San 14 Va a cambiar el inventario ¿Vale? Si mirad a Crisol Vanguardia y Gambito Tendrá este nuevo sistema Que a través de niveles De experiencia De rangos Aquí en las pruebas Pues podréis ir obteniendo Los distintos materiales Y recompensas Como veis también Lo cual es perfecto Mucho mejor ¿Sabes? Muchos más incentivos Para jugar las pruebas Y aquí también podéis ver Que podréis concentrar Vuestros puntos ¿Vale? Vuestra Sí, creo que los puntos Si no me equivoco En conseguir recompensas En especial ¿Vale? Como veis tenemos Todas las armas Todas las piezas de armadura Que se pueden obtener De hecho Esta temporada en particular Creo que se podrán obtener Todas Si no me equivoco También el asalto Y demás Si no recuerdo mal ¿Vale? Pero sí O sea como veis Han cambiado muchísimo San 14 Han cambiado muchísimo Las cosas en las pruebas De Osiris Incluso el matchmaking Solitario Y pues creo que va a estar Mucho mejor ¿Vale? Y creo que va a Creo que merece mucho La pena que lo intentéis Sobre todo aquellos Que nunca habéis probado Jugar las pruebas Y oye Puede que sea duro ¿Vale? Probable que tengáis Muchas derrotas Y sobre todo La primera vez que jugáis Pero habrá muchas más Recompensas Merecerá mucho más la pena Que lo intentéis Así que ánimo con ello Continuando con las fechas Hemos pasado por la del 12 de octubre Que regresa al Festival De las Almas Perdidas Hemos pasado por Martes 10 de septiembre Perdón Viernes 10 de septiembre Que regresan las pruebas Y luego el martes 7 de diciembre Tenemos el paquete Del 30 aniversario de Bungie ¿Vale? Esto es un pack ¿Vale? Que cuesta dinero Se puede comprar Aparte También se puede comprar En un pack Junto con la Reina Bruja Ya decidiréis Como lo hacéis ¿Vale? Pero incluirá Un montón de contenido Y esto No será O sea Es un pack de pack Pero también traerá Un evento gratuito ¿Vale? Tendremos una nueva actividad Para 6 jugadores Que será gratuita Y es de esperar Que algunas recompensas ¿No? Algunas cosillas más O sea No lo han revelado todo ¿Vale? Y en este mismo artículo Que de aquí Que os dejaré El link que abajo En la descripción Tampoco lo ponen todo O sea Hay una espada Por ejemplo Que nos mostraron De Myth Que vendrá también Y que no aparece En este artículo Pero que nos mostraron En la presentación En fin Todo eso lo mencionamos Pero pues eso Es de esperar Que hayan más cositas ¿No? Y que el evento gratuito Pues traiga más cositas Lo suficiente espero Para que aguantemos Hasta la reina bruja ¿No? Porque es que Son ciento y pico días Ya lo habéis visto antes ¿No? Y esperemos Que estén bien cubiertos Yo creo que sí ¿Vale? Porque hace mucho tiempo Que aplazaron la reina bruja ¿Vale? Han tenido mucho más tiempo Que el tiempo que tuvieron Con Beyond Light ¿Vale? Después de aplazarlo Así que Espero que se lo monten bien De cualquier modo Recuerdo Será el 7 de diciembre Que tengamos este pack Y el evento gratuito Y finalmente Ya por pasar por todas las fechas Así importantes Tenemos como no la del 22 De febrero de 2022 22 del 2 de 2022 ¿Vale? La reina bruja Estas son las fechas Más importantes Hemos pasado por los detalles De todo esto Y de hecho Recientes entrevistas Y mucho más Así que no me voy a alargar A explicar esto Ya lo hemos hecho ¿No? Pero las fechas Más importantes Son esas ¿Vale? Para empezar Tenemos las pruebas De Osiris El 10 de septiembre Luego el festival De las almas perdidas El martes 12 de octubre Luego tenemos El pack Del 30 aniversario Y el evento gratuito El 7 de diciembre Y luego la reina bruja El 22 de febrero De 2022 ¿Vale? Como os he dicho pronto Deberían sacar El nuevo calendario De temporada De los perdidos Y ahí sí Pasaremos por Todo lo que tienen Planeado Y definitivamente Va a estar muy interesante Porque A ver que tienen planeado ¿No? Cualquier modo Muy pronto chicos Pasamos por esos lentos Ahora si aún no os habéis enterado O no habéis participado Que lo sepáis Hay un sorteo De un pase de temporada Que te puedes ganar tú O para ti O para alguno De tu escuadra O tu clan Pobrecillo Que no tenga pase Pues se lo consigues ahí Y le alegras la vida ¿Vale? Y nada más Tenéis que seguirme A mí y a Tsuban En Instagram Y compartir esta historia ¿Vale? Que tendréis fijada En mi bio O en la de Tsuban ¿Vale? Simplemente tenéis que compartirla Ahí seguirnos Y ya estáis participando Y como veis La fecha límite Es del 10 de septiembre ¿Vale? Si participáis Antes de cuando lleguen Las pruebas ¿Vale? Antes del 10 de septiembre De hecho tendréis Todo el día del 10 de septiembre Mejor dicho Pues podréis llegar A ganar un pase para ti O para alguno De los miembros De tu escuadra O tu clan ¿Vale? Si queréis participar Os dejaré el link Abajo en la descripción Si no os aparece Directamente este Este sorteo ¿Vale? Está en la bio Lo digo porque Este link Ahora no estoy seguro De si os lleva directamente A este o al último A la última historia En general Pero pues eso Está en la bio fijado Ahí podréis checarlo Para terminar Agradecimientos A todos los miembros Del canal Lógicamente A todos los que veis Mis vídeos Pero también quería Tomarme un momento Para destacar A los miembros del canal Que van un poco más allá Sé que algunos de vosotros También queréis apoyar Pero no podéis Pero os lo digo O sea os aprecio A todos un nuevo Igualmente A todos Por igual ¿Vale? Es por destacar un momento Aquí A los miembros excepcionales Y a los miembros patrocinadores Que la verdad Marcan una diferencia ¿Sabes? Me permiten pues ir Un poquito más allá Así que muchas gracias A todos Muchas gracias A todos los que estáis Checando el vídeo También Incluso aunque seáis nuevos ¿Vale? Porque si sin vosotros Pues no habría nada De esto Así que muchas gracias My chis Mis panas Bendiciones Espero que te hagáis Una muy buena semana Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!